Cuánto me gusta este rancho, por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir, a ver a un amor que tengo Eres chiquita y bonita, y así como eres te quiero Pareces amapolita, cortada en el mes de enero Y ya no vivo donde vivía Ahora vivo en un estero, a esa joven me la llevo Aunque me cueste dinero Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en una loma Quisiera ser Gavilán, y que tú fueras paloma Música Eres chiquita y bonita, y así como eres te quiero Pareces amapolita, cortada en el mes de enero Cuánto me gusta este rancho, por eso seguido vengo Mañana vuelvo a venir, a ver a un amor que tengo Ya no vivo donde vivía, ahora vivo en una loma Quisiera ser Gavilán, y que tú fueras paloma Quisiera ser Gavilán, y que tú fueras paloma Quisiera ser Gavilán, y que tú fueras paloma